Los Pecundia Rompe mi sueño, esa duda que me mata, que detiene el tiempo y no lo sé Si esto se acaba, o morirás por mí, si es que llorarás por mí Nunca imaginé que esto me pasaría, pero la soledad que diario me aconseja Ella es mi compañía, mi vida es soñar, me ha dicho que me aleje porque me hago daño Que vives con alguien, que soy solo un juego y que tarde o temprano, tú me dejarás No puedo evitar llamarte ahora, y decirte que nunca te olvidaré Que esto era necesario y que nunca podré, que no podré vivir Y con el remordimiento y con la vida eterna, tú vives con él No lo haré Que yo he esperado tanto y que esta ilusión, se fue desvaneciendo y en mi habitación Cada vez es más fría en mi corazón, solo quedaron restos de mis sueños rostros Tantas ilusiones, porque no existe amor No puedo evitar llamarte a mi corazón Ahora, y decirte que nunca te olvidaré Esto era necesario y que nunca podré, que no podré vivir Y con el remordimiento y con el remordimiento y con la vida eterna, tú vives con él No lo haré Que yo he esperado tanto y que esta ilusión, se fue desvaneciendo y en mi habitación, cada vez es más fría en mi corazón Solo quedaron restos de mis sueños rostros, tantas ilusiones, porque no existe amor No lo haré Gracias por ver el video.